Yo voy a hacer una pregunta aquí. Por ejemplo, o sea, yo pienso que sea lo que sea que yo decida, alguno de ustedes va a apretar el botón. Y yo creo que ustedes todos están confabulados. ¿En tu contra? Y están tratando de desequilibrarme. No. Y están tratando de que yo me equivoque. ¿Tienen preseleccionada a alguien de ellas dos? No, no, no. Y entonces le están tirando a la una. Ya entiendo lo de la secta, yo te digo. Ya entiendo lo que dicen de la secta. Todo lo que estás diciendo lo pensás vos porque vos actuás así, pero no tiene nada que ver. Vos sos el que confabula. Claro, vos sos el que confabula. Ni confabula ni sin fabula. Yo no fabulo. Yo lo que digo es... Es verdad que es difícil esta monta. Estoy metido en un lío y yo quiero que las dos sigan en el programa. Y que por favor, si por casualidad siguen en el programa las dos, y si la que gana no es la que se queda en mi equipo, y gana la voz, que sepan que primero estuvieron conmigo. Y que por lo menos me inviten a la foto final si ganan el programa. El visionario fue él. Él quiere todo. Es que esto ha pasado en Estados Unidos una vez. Con Miley Cyrus una vez que dejó a una participante, después se la robaron y terminó ganando la chica. Así que puede pasar. Sí, puede pasar. Ricardo, ¿quién ha ganado esta batalla? Bueno, quien sigue en mi equipo... Es... Eres tú. Jacinta. Felicitaciones, Jacinta. Emocionada. No, no lo puedo creer. La verdad que estoy muy contenta, pero a mi compañera también se la merecía. Así que gracias. Muy bien. Este aplauso para Jacinta, que sigue en La Voz Argentina. Vamos, Jacinta. Se abre la posibilidad de robar a Victoria May. ¡Y ya lo han robado! Seguíse en el programa. ¡Venga! Vaya con su nuevo equipo. Bienvenida al equipo, Mau y Ricky. Bienvenida. Desde hace rato te queríamos. Estoy muy contenta por Vicky y por mí. Perdón. ¡Vamos! Bienvenida de nuevo. Ella salió de la secta para entrar de nuevo a la secta. Sabía que quien saliera del equipo iba a quedar de alguna manera en el programa porque las dos son grandes valores. Me encanta que Victoria haya caído en el equipo de Mau y Ricky, pero le advertí que si por casualidades de la vida llega a ganar, se acuerde que su primer coach fui yo.